En julio, Nicaragua conmemora el 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Como parte de los festejos, el gobierno de Daniel Ortega anunció la liberación de 1.500 reos comunes como un gesto humanitario. Reconocemos el derecho de personas que por distintas razones han cometido errores. Esta decisión ha sido cuestionada por abogados y defensores de derechos humanos, pues consideran que la excarcelación de los reos no cumple con el debido proceso jurídico. Estos 1.500 internos que están poniendo en libertad descaradamente dijeron que eran en saludo a la Revolución Sandinista, ¿verdad? Y la ley no contempla nada de eso. Según varios estudios de organismos de derechos humanos, algunos de los reos que son puestos en libertad vuelven a cometer delitos, como el caso de Kevin González, quien privó de la vida a un estudiante universitario. Varios de estos presos comunes liberados prontamente se han visto involucrados, varios de ellos, en delitos, incluso en crímenes. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo defiende el derecho de los ex convictos a iniciar una nueva vida. En la última década, más de 30.000 reos comunes han sido liberados por las autoridades bajo el mecanismo de régimen de convivencia familiar. Donaldo Hernández, Voz de América.